¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues yo aquí, que hacía muchos días que nos enseñaba la terraza y digo enséñasela, enséñasela, porque si no estos tíos, ¿dónde está la terraza? A ver si te la han robado. No, la terraza sigue estando, que dice, Valentín, ¿qué vienes del cole? ¿Qué vienes con la mochilita? No, no vengo del cole, que estamos de vacaciones del cole estos días. No, no digo que no vengo del cole, sino que estos días estoy saliendo a correr con la camelback. No sé muy bien por qué, pero lo típico, así te hidratas más, mejor. Eso también deberíais hacerlo vosotros, que al final no cuesta nada, no pesa nada, y ir bebiendo está bien. Mientras no, metáis vodka adentro, que ya os conozco. Paréntesis muy rápido, twitter.com barra Valentín San Juan. Durante esta semana hay un sorteo muy chulo de una GoPro, GoPro 3 Plus, sortea que en que te cagas, cada mes intentaré hacer un sorteo así guapo. Y para participar solo tenéis que seguirme en twitter.com barra Valentín San Juan y hacer una cosa extra, que es que en el tuit que hay arriba del todo, en el tuit fijado, dejo el link aquí abajo ese, ¿no? Pero hay que retuitear ese tuit, que es el tuit que anuncia el de esto, y seguirme en twitter.com barra Valentín San Juan. Bueno, dicho esto, ya veis que estos días muy, muy, muy alegre no me veis. Estoy ahí como medio cansado, medio deprimido, en fin, cosas de la vida. Y he tenido que buscar excusas, incluso yo, que dices, hostia, Valentín este se ríe todo el día. Bueno, la procesión va por dentro. Entonces he tenido que buscar así un poco excusas, incluso para motivarme a mí mismo a la hora de salir a correr, porque, bueno, salía y hacía los entrenos y es lo que te falta un poco la motivación. Y os cuento, más o menos, un poco más al detalle, algunas cosas que a mí me sirven para motivarme más a base de kilómetros a la hora de salir a correr. Algunas ya las expliqué así como medio de pasada en un vídeo, pero las desarrollo un poco más. Son o aplicaciones o truquillos que tienen que ver con una web o con alguna cosa que, por decirlo así, te premian o le dan algún aliciente especial, pues, a tu entreno y a tus kilómetros. Coño, ahora se me había apagado la batería mientras grababa y he tenido que ir a recargar. Bueno, a ver, punto número uno, la primera que me gusta mucho, y la he comentado muchas veces, es algo solidario, es algo que no haces por ti mismo, lo haces por los demás, es iwopi.org, i-w-o-p-i.org. Todas las cosas que digo las dejaré enlazadas aquí abajo. ¿Por qué sirve iwopi? Coño, pues, está muy guay, porque al final es el día igual que tienes menos ganas de correr, dices, venga, va, estos kilómetros que hago hoy van para una causa solidaria. Entonces, en iwopi no hay una sola causa solidaria, hay bastantes, ¿no? Entonces, las marcas lo que hacen ahí es ir ahí y decir, venga, yo, yo qué sé, a los 100 kilómetros que se lleguen pondré o tanto dinero o tal producto o tal para ayudar a X causa. Y entonces, la verdad es que está muy bien. Yo estoy participando en la de piel de mariposa, y la verdad, todos los entrenos que hago, en bici o corriendo tal, los descargo ahí, y entonces, pues, hay una marca, que en este caso es CB, que ayudan a esa causa. En Marroca mucha gente está participando en esta causa, la verdad, estoy muy contento de participar en ella. Bueno, esto es una cosa solidaria y habrá quien diga, bueno, ya, sí, sí, muy bien, muy bien, pero a mí que me cuentas, ¿no? Que puede ser también. Mal, ¿eh? Mal, pero dirá, a mí que me cuentas. Y hay otras opciones, una opción muy divertida. Dejo aquí abajo el enlace. Es una opción, una aplicación donde tú vas corriendo y lo que puedes hacer si te falta motivación o ritmo SD es que te persigan zombies. Y entonces tú vas diciendo y tú estás escuchando música o lo que sea y de repente escuchas ruidas de zombies o los zombies te empiezan a perseguir o tienes que acelerar el ritmo. Bueno, hoy en día que el tema de los zombies está ahí de moda, pues la verdad es que mola mucho. Es divertido, es una fricada, pero está muy bien. Otra cosa, esta es más para ti mismo, que dices, ay, que hoy necesitaría un premio para salir a correr. Y dices, pues me voy a cobrar una tableta de chocolate. No, no, bueno, sí, pero no, entera. Entonces, ¿qué premios pueden necesitar? Pues mira, hay una aplicación que es, hay perdón, una aplicación, una página web que es a power8beat.com, dejo también el enlace aquí abajo. ¿Qué haces? Pues tú ahí vas canjeando tus kilómetros, los kilómetros que vas haciendo en varios deportes y en función de los que hayas ido haciendo, tienes ahí unos premios. Además, sabes cuántos puntos necesitas por cada premio, así que esto es como cuando vas al banco y te dan los punts a estrella de la caja, ¿no? Pues tienes tus puntos y utilizas esos puntos para, no sé, unas zapatillas, ¿no? Y dices, joder, me hacen falta X puntos. Pues ya sabes los kilómetros que tienes que correr, no te los hagas en un día a ver si te vas a machacar. Y luego las zapatillas no te servirán para nada. Y por último, hay varias aplicaciones, estilo Strava, Nike Plus y tal, eso sí que yo no os digo ninguna porque al final todas más o menos hacen lo mismo, ¿eh? Pero gratuitas para móvil, para Android, para iPhone y lo que sea, que lo que haces es poder retarte con otros usuarios. Claro, al principio la gracia es hacerlo con tus amigos porque tienes más pique que con un tío que no conozcas de nada. Pero a medida que ya estás ahí y llevas unos cuantos días, más, pues, joder, ves que, joder, este tío, que la benden, este tío que parecía un patán y hoy se ha pegado 50 kilómetros más que yo. Así que, bueno, también es una opción divertida para tener esta especie de competitividad en algo que no es competitivo porque al final somos patanes todos, pero es una manera divertida. O, incluso, si tienes la suerte en Strava de, yo dejo mi perfil aquí abajo, de seguir pues a alguien que, no sé, que te guste lo que hace o que le admires o que digas, coño, el Víctor del Corral o tal tío, ¿no? La gente que te mole, pues ve esos entrenos y un día puedes intentar hacer ese entreno y ver si duras más o duras menos. En fin, así que estas cuatro cosas son algunas cosas que cuando te falta ahí un poco de motivación o estás deshinchado, son escusillas o truquillos para motivarte un poco más. Espero que os haya gustado y, joder, yo me voy a hacer el entreno nocturno de hoy para la Power Day Dion Forth Madrid Lisboa con Pep, que nos vamos a tirar toda la noche dándole candela a la BTT. Hoy nos van a salir unos 140 o 150 kilómetros. Arroba Rugadea, seguirle en Twitter, arroba Rugadea, que es mi entrenador, me está pegando mucha candela, o sea que, dejadle un comentario en Twitter a Rugadea y decirle, no aprietes tanto a Valentí, que se nos va a desfa...